Y también es a punto de ser creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un despacho que se encargaría de promover la investigación y el desarrollo del país de la mano de las nuevas tecnologías. Su creación quedará ahora en manos de la plenaria del Senado para ser votado en su último y cuarto debate. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo que requiere ser estudiado e investigado. También tiene una de las tasas más altas de cerebros fugados. Por eso, un proyecto de ley busca crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que será el encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar y ejecutar e implementar y controlar la política del Estado en esta materia. Por Colombia han pasado todas las revoluciones industriales y ninguna se ha quedado. Han seguido de largo. Es muy importante que hoy superemos los fantasmas, mitos, leyendas y mentiras cuando se dice que más burocracia o que más plata. La verdad, este es el ministerio de la riqueza en muchas partes del mundo. El proyecto ya pasó a cuarto debate en la plenaria del Senado. Colombia no puede quedarse atrás y lo importante es que se apruebe este ministerio. Es un ministerio que está en varios países, no solamente en Colombia, entonces no podemos quedarnos atrás. Entre las tareas de la nueva cartera está fortalecer una cultura basada en la generación, aprobación y divulgación del conocimiento y la investigación científica para formular un plan nacional de ciencia y tecnología. Con este ministerio pensamos, pensamos, no, con este ministerio es creado con ese fin de que se apoye a estas personas que tenemos capaces en nuestro país en ciencia, que son científicos, pero que no han recibido el apoyo debido. Aunque ya fue aprobado en tercer debate, aún no se sabe de dónde saldrán los recursos para la creación e implementación de este ministerio, ni tampoco qué va a pasar con conciencias, si será absorbido por este ministerio o seguirá siendo una entidad adscrita.